Y allá imagínense, me costaban $2,000 pesos en México y aquí me costaron $5 dólares. Estos vasitos están bien bonitos, como luego los de Starbucks, pero sí están caros los de Starbucks, luego te cuestan $30 dólares. Miran, estos bien bonitos, $5 dólares. Un micrófono gamer con luces, $5 dólares. Estos luego cuestan $200 dólares, $150 dólares. Miren así los de Mario. Ahorita que anda todo de Barbie, miren. ¡Ay, esto está bien padre! Así de la Barbie Brie. Miren, me gusta, ¿eh? Miren, aquí tenemos una gran variedad de playeras de todo tipo. Casi como que serán unas $40. Miren cuántos audífonos hay. Estos son buenos como para los niños, miren. ¿No? Si se les cae, ya le protege ahí. Estos se ven padres, miren. Está bonito el color. $5 dólares. $5 dólares te pueden hacer un piercing, mira. Bien barato. Y hasta cambió de cámara como pro, miren. Para que ya no pidas favores de que te tallen la espalda. Les voy a enseñar un truco, ¿eh? Cachelo. Te pones así como derechita y luego bajas suavecito. No puedo bajar mucho, amigos, pero te vas hasta abajo derechita y luego te regresas. ¿Sus hijos les gusta dibujar? Esa es una muy buena opción. A un muy buen costo y se ve que son cosas de muy buena calidad. Mira, los colores. Le dices, toma, te regalo $100 dólares y ya estás. Hola, soy Brigo Go. Bienvenidos a este nuevo video de Comprando con Bri. Hoy nos toca Five Below, amigos. En esta tienda todo cuesta menos de $5 dólares. Podemos encontrar zapatos, ropa, juguetes, dulces, accesorios para tu celular, para tu iPhone, para tu Android, audífonos Bluetooth. Podemos encontrar de todo, amigos. Así es que acompáñenme. Vamos a darle una visitadita a la tienda y encontrar buenas cositas. Acompáñenme. Miren, amigos, desde la entrada ya nos están diciendo todo que hay de descuento. Mira, hay cositas de $2 dólares, $4.25. Son cositas como para la playa. Ahorita se está sintiendo el calor con todo, ¿eh? Ahorita ya todo es como el verano. Está todo lo que da. Vamos a ver. Ah, mira. Te pueden poner un piercing por $5 dólares. ¡Hola! Empezamos por las cosas de la playita. Miren, burbujas. Un paquete de burbujas, $3 dólares. Y me despeinó el aire de afuera. Órale, miren estas cositas. ¿Qué serán estos? Como para aprender a nadar, ¿no? $5 dólares. Todo ahorita está cositas para nadar. Miren, estas para... $5 dólares. Cosas para jugar en la alberca también. Y se pegan. Tienen como un tipo pegamento. Vamos a ver acá. $5 dólares. Ay, mira, esta se ve bonita, ¿eh? ¿Qué tan grande estará? ¿La abrimos? Vamos a ver. Ay, sí está grande, ¿eh? Sí abarca un buen espacio. Y solo cuesta $5 dólares. Está súper barata. Mira, una bolsita para la playa. Por si llevas tus cositas, ya no se te llena todo de tierra. Cotton candy, miren. Cotton candy de... Ay, Pink Lemonade. A mí me gusta mucho el Pink Lemonade. Ay, miren estos. Dice de cinnamon, pero es como hot tamales, dice. Pero cinnamon. ¿A qué sabrá? ¿A tamales o a cinnamon? A canela, se llama canela. Y estos lentes están bien bonitos. Como de corazoncito. De flama. Ahorita toda la onda está como muy playero. Ay, estos se ven bonitos, miren. A ver, vamos a ver. ¿Qué tal se me ven estos? Me veo bien. ¿Les gustan estos? Me va a saltar la cuerda. Miren, $5 dólares igual. Estos vasitos están bien bonitos. Como luego los de Starbucks, pero sí están caros los de Starbucks. Luego te gustan $30 dólares. Miren, estos bien bonitos, $5 dólares. Y ya andas bien hermosa con tus vasitos. Miren, hay color azul, moradito. Estos están bien padres. Por si luego no tomas como mucha agua durante el día. Te llenas así un buen vasito de estos. Y ya estás todo el día tomando agua. Ah, miren, como este. Uno así grandota. Es como un recordatorio de, ¿debes tomar agua? Tu vasito, por favor. Ay, miren estas. Por si eres soft. Para ser soft. Ah, bueno, pero aquí cuesta $7 dólares. Miren, este cuesta $7 dólares. No cuesta... No cuesta $5. Miren, para básquetbol. Un dragón. Miren, estas... Oigan, ah, pero este cuesta $25. Yo iba a decir, nos llevamos una para probarlas y costaba $5 dólares. Pero cuesta $25. Alberquitas también, miren. Unas alberquitas. Estos inflables como para tenerlos en el jardín. Por si tienen niños. Miren, esta es una muy buena idea. Yo me acuerdo del twist. Yo tuve un twist. Pero se acuerdan del twist. Como era así como un tapete nada más. Y este está más padre porque tiene agua. Hay para tener a toda la familia entretenida. Esta es una buena opción. Miren, amigos, encontré unos patines. ¿Sabían que algo que me encanta es patinar? Miren, cuestan $10 dólares. ¿A poco los pudimos encontrar en $10 dólares? Le voy a preguntar a la chica si me los puedo probar. Imagínense, nos compramos unos patines. Andamos así, con patines y toda la cosa. Yo creo que sí. Yo creo que sí nos los podremos probar, ¿no? Ay, pero miren, unos patines. Oigan, están bien padres. ¿Cuestan $10 dólares? ¿Cómo ven? ¿Nos los llevamos? Yo creo que sí, ¿no? Por eso los vamos a reservar. Acuérdenme que no se me vayan a olvidar comprarlos. Porque ya ven que siempre que ando de compras se me olvida. Ah, pero sí tiene talla, miren. Este es de $9.10. Yo creo que ahorita vamos a checar una de nuestras tallas. Porque la verdad, estos sí los vi grandes, ¿eh? Miren, de este lado hay flotadores bien bonitos ahí para la alberca. Luego, para tomarte así unas fotos bien asterix. Bien bonitas. Imagínense en su alberca. Ahí con un flotador de cherry. Esto sí está bien barato, amigos. $5.50, un protector. Esto luego ya ves que en la farmacia le encuentras $10, $15 dólares. $5 dólares es buen precio. Vamos a checar. Igual también es importante checar la caducidad. Ah, sí, miren. Se expira en el 2025. A mí me gusta mucho cómo huele esto. Miren, unas toallitas bien bonitas. Esta de sandía. Bien bonita. Esta me gusta. Miren, esta azul. Está súper bonita. Más flotadores, miren. Hasta hay como una flor, una sandía. Hay un, miren. Un hot dog. Miren de estos para los muchachones. Unos shorts para nadar. Estos están bien bonitos. Así le echan las burbujas y vámonos. Kisses. Esto es más como para actividades de ahorita, pues, que andan los chiquitines en la casa. Pues, para que estén entretenidos y se la pasen bien en el verano. Miren, cartitas también para de cumpleaños. Por si quieres dar una tarjetita. Ay, miren este qué bonito está. Siempre es bonito así regalar como una tarjetita, ¿no? De ponerle un mensaje bonito a alguien. A mí me encanta guardar tarjetas. Cosas así que me regalan. A mí me gusta mucho guardarlas. Ahí si supieran cuántas cartas tengo. Mira. Es los Power Rangers. Pa, pa, Power Rangers. Happy birthday to a mega Superboy. Ay, está bien bonita esta. Para mi gemelito. Ahorita que va a cumplir años mi gemelito. Le voy a comprar una. Ayúdenme a escoger una. ¿Les gustaría que nos lleváramos esta del Superboy? Esta está bonita, ¿no? Ayúdenme a escoger una. Para mi gemelito. Ay, miren esto tan bonito. Es Squish. Con los Squishmelos también padres. Miren. Una estrellita. Eso es igual cinco dólares. Acá dice, miren. Cinco dólares. Miren esta. Funkos. A mí me gustan mucho los funkos. ¿A ustedes les gustan los funkos? Miren, cinco dólares. Cinco dólares los funkos. Hay unas piñitas, miren. Esta piñita así de... Bien, para que me tome una foto bien estéril, como dicen. Acá las nuevas generaciones. Miren, más botecitos. Igual de cinco dólares. Igual una de mariposita. Ay, estos foquitos están bien padres. Porque luego puedes acomodar tu cuarto. Le puedes ponerle estas cosas así arriba. Y sea bien bonito. Y cuesta cinco dólares. O si tienes una terracita, le pones así unos poquitos de estos. Para que se vea bien bonita. Ahí te das unas cenas o algo ahí. El lugar más dulce de la tienda. Los dulces. Estas cositas son como unos... Ya ven que son como unos frijolitos. Pero estos tienen sabor a donitas de Krispy Kreme. A dos dólares. Miren, estas cositas me gustan. Estas cositas te las pones así en la lengua y empiezan a hacer soniditos. Estos están bien padres. Luego para con una CMR, ¿no? Ah, y estos también, miren. A mí me gustan mucho estos. Son los que más pruebo. Se siente rico así en la boca. Miren, el puro varo. El puro varo, amigos. Cien dólares les regaló. Y son como moneditas de chocolate. Eso está padre, ¿no? Como que se lo regalas a alguien. Le dices, toma, te regalo cien dólares. Para hacer reír. Pues, ¿no? Hay que estar alegre siempre. Cinco dólares también. Miren. Un burrito. ¿A quién se le antoja un burrito? Un burrito de gomita. Miren. Tres cincuenta. Llévele, llévele su burrito. Miren, encontré las esferas del dragón. Así de Sherlock. Cúmpleme mi deseo, por favor. Qué padre están. Hay que buscar la de Goku, que es la de cuatro estrellas, amigos. Aquí está, miren. La pura, la pura suerte, amigos. Miren, amigos, como los de Mario. Miren así los de Mario. ¿A quién le encanta Harry Potter? Miren estas cosas de Harry Potter. De la Butterbeer, amigos. Qué bonito. Así como que si te gusta a ti la película, los puedes tener así como de recuerdo. Miren, también está, miren. Un bonito como souvenir para tener guardado. Está súper bonito. ¿Quién se quiere tomar una conmigo? Homero, ¿dónde estás? Está bien padrista. De Dragon Ball Z. Oigan, hay muchas cosas de dulces, ¿eh? Ya basta, Freezer. Uy, estos dulzotes, miren. Casi está de mi tamaño. Estos dulzotes. Vamos a hacer la prueba de cuántos de estos se necesitan para alcanzar al abrir. Vamos a ver. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Se necesitan tres. Para su Sugar Daddy. ¿Quién tiene Sugar Daddy? Le pueden regalar una paleta de estas. ¿O quieres ser mi Sugar Daddy? Así, ¿no? Le llegas con una paleta de... ¿Quieres ser mi Sugar? Miren, ¿y estos? Diez por un dólar. Aquí agarras de todo, miren. Yo me agarraría diez de estos, miren. A mí me encantan los chicles. Son mis favoritos. Así es que serían diez chicles por un dólar. Yo me llevaría. ¡Tarán! ¡Mira! ¡De Barbie! Ahorita que anda todo de Barbie, miren. ¡Ay! Esto está bien padre. Así de la Barbie Brie. Miren, me gusta, ¿eh? Se ve bonita. Y así, mira, te puedes hasta una... Esta tiene una playerita, miren. ¿No es una playerita? Toda muy Barbie Girl. ¡Ay, no Barbie Girl! ¿Qué dice? Barbie's Dream House. ¡Ay, Malibu, California! Oigan, esta está bien bonita. ¡Ay, todo de Barbie! Miren, Barbie cinco dólares. Me ando llevando esta, me gusta. Imagínense que vayamos a Malibu, amigos. ¿Les gustaría que fuéramos? ¿Veis llevar esta gorra? Pónganme ahí en los comentarios. Sí, Barbie, vámonos a Malibu. ¡Uy! Me voy a llevar esa... Acuérdense, acuérdense, porque si no, luego se me olvida. Miren, de este lado hay cositas como para playeritas, miren, de la sirenita. Una tacita de la nueva sirenita, $5.50. ¡Ay, está bien bonita! Está bien grande, imagínate que te echas una tazota de café, ¿eh? Así de... Gracias, me voy a tomar mi taza de café. Casi está más grande que yo. Miren estas cositas para... Pues, ya ven, que luego a uno también le encanta, pues, hacer anotaciones, llevar ahí una agenda o algo. Miren, hay agendas súper padres. Miren como esto. Miren, así tiene textura, así como todavía, miren. ¡No, hombre! Estas cosas a mí me... Me relajan, amigos. Hacen que me dé sueño. Si yo agarro así cosas así o de peluche, híjole, yo me duermo. Si ustedes quieren relajarme, regálenme algo así como de... Con textura o un peluche o algo y... Yo me duermo, amigos. ¡Miren estas! A esta no se ve mucho, pero miren. Les voy a enseñar una que sí se vea, miren. Por ejemplo, esta. Miren. Tiene como si fuera, no sé... Agua. Ya sé, hay rosa, miren. Hay rosa también. Una relajada si te das, miren. Me cuestan cinco dólares. Están bien bonitas estas libretas. A mí me encantan las libretas. Soy como... No las necesito, pero las quiero. Aquí hay cositos para hacer como manualidades, que haces dibujitos, pinturas. Igual, miren, hay libretas más grandes como para dibujar. Oigan, esta textura de estas están bien padres. Es como si fuera cartulina. Oigan, esta está bien padre. Así si les gusta dibujar o tienen... Alguien, a sus hijos les gusta dibujar, esta es una muy buena opción. A un muy buen costo y se ve que son cosas de muy buena calidad. Los colores. Miren, para Happy Birthday también hay cositas, miren, baratas. Para hacer un cumpleaños. Luego también hay que ser sinceros. En estas cosas, pues, nada más las vas a usar en ese ratito. Si te cuesta dos dólares, está súper buen precio. A que lo compres a siete dólares, ocho dólares. Miren, también hay bolsitas para regalos. Igual cinco dólares, paquetes con varias... Son como diez piezas, miren. Hasta piñatas, miren. Unas piñatas y a lo mejor nada más es algo súper sencillito. Una piñatita de cinco dólares. Y el chiste es pegarle a algo. Stickers para tu celular. Le pones stickers, miren, a tu case. Están bien bonitos Spider-Man, ahora ya que está bien padre. ¿Ya vieron la película? Está bien buena. Un ropecabezas de Friends. Está bien padre. De Friends. Miren, de Mario. Super Mario, miren. Hay un montón de cosas de Super Mario. De 250 piezas. Ay, cosas para hacer bromas. ¿Sí se las enseño? Son cosas para hacer bromas, miren. Ay, estas manitas. Las manitas. ¿Han visto las manitas? Así como te rascan las manos. Con la manita. O agarras así a alguien, ¿no? A tu esposa o a tu esposa así de la manita. Y acá tú. Le va a dar miedo. Ay, miren, también aquí hay un pequeño ratoncito. Uy, no. Tiene como rueditas. Yo creo que lo avienta así ahí pareciera que camina. Ay, ¿estos qué? Estos están bien buenos porque son como unos popotes, ¿no? Y ya va a pasar en todo el popote así los lentes. Yo creo que nos los vamos a llevar para probarlos. ¿Les late? Acuérdenme de que cuando los compremos, ¿eh? Miren si lo pones así en el agua, ¿no? Que según como un antio... Ay, no. Miren esto. ¿Qué echar agua? Yo creo que si le jalas, le jala y le va a echar el agua. ¿Le hacemos la broma a alguien? Uy, miren. Y este es como qué? ¿Cómo toques? ¿O le pega? ¿O este pega? ¿Quién sabe? ¿Este pega o hace algo? Pero igual, miren, cuesta así unos cincuenta. ¡Miren! ¡Minecraft! Está hermoso este de Minecraft. Cinco dólares. Oigan, les seré sincera, pero cosas de Minecraft. Yo aquí encontré unos minucos de Minecraft grandes. Mi sobrino le encanta Minecraft. Hace unos años estuvimos buscando unos para darle regalo. ¿Saben cuánto costaban, amigos? Dos mil pesos. Y no habían en México. Entonces, lo estaba buscando en Amazon para mandárselos de regalo. Y no amigos. O sea, los vine a encontrar aquí. Y fue así como les di el regalo a mi sobrino de sus Minecraft. Porque no habían en México. Y allá, imagínense, me costaban dos mil pesos en México. Y aquí me costaron cinco dólares. Y están hermosos, hermosos, hermosos. ¡Miren, Jack! Jack está hermoso. Cinco dólares. Estas son muchas cositas como para tenerlas de exhibición. ¡Miren! Creo que está Lebron. ¡Ahí sí, miren! Está Lebron. ¡Lebron! Cinco dólares. Este de Lebron está bien padre. Aquí era un juego de los Lakers. Imagínense ver a Lebron. Eso va a estar muy bueno. De Barbies. De todas. Miren qué bonitas. Sirenitas. Estas Barbies están preciosas. Miren. Cinco dólares. Así para un regalo. Le puedes llevar hasta unas... Ahí todo. Mira, la Barbie. Grande. La Barbie bebé. Con su camita y todo. Toda la cosita. La Barbie bebé. Estas cositas de Mickey, miren. Cinco dólares. Estas que son así como, miren. Es el charaire. Ahí, miren. Así cosas como para niños. Miren, para el base. Todo súper barato. Por si quieren entrenar, miren. Hasta está colchonadito este. Miren. Acá hay llaveros. Los llaveros están bien bonitos. Cinco dólares. Miren este. Todo gamer. Namungos. Chewy. Darvader. Hombre, amigos. Saqué de todo. Cinco. Dice que van de precios. Desde dos cincuenta hasta cinco dólares. Acá hay más. Llaveritos. Estas están bien bonitos, miren. Como de café y juegas. Ahí por si no tienes nada que hacer, mira. Ahí te pones a recorrer todos. Dice que van si no tuviéramos nada que hacer, ¿verdad? Ay, miren. Miraculous Ladybug. Miren, aquí está Marinette. Ay, la Ladybug. Y miren, ahí está Kat Noir. Miren, ahí atrás está Kat Noir. Y acá atrás está Kat Noir, miren, en su forma original, miren. Ahí está. Aquí no está Marinette, solo está Kat Noir. Miren, pero están bien bonitos. Cinco dólares. De Mario. Hay muchos, miren. De Piggy. Roblox. De Roblox que está tan de moda, ¿no? Por los videojuegos. Miren más. Bob Esponja. Miren, Donkey Kong. También está bien bonito. Miren. Las Barbies. Hay muchas cosas así, miren. Para hacer slime, ya ven. Esas cosas del slime que están muy de moda. Que es como, no sé, como si fuera tierra o algo, miren. Pero se puede maniobrar ahí. Se ve bonito, ¿eh? Necesitas para hacer ejercicio. Así es que no hay excusas, miren. Hasta para dar masajes, dice. Que esto da masajes. ¿Cómo le hará? Te das ahí una masajeada, ¿no? Mira, bloques para yoga. Si haces yoga, mira. Baratos tus bloques. Cinco dólares. Unas ligas. Tapetes también. Miren, para estar. Este. Que luego uno se hace las... Hasta las lagartijas, ¿no? Abdominales. Tienes tu tapete y ya no te lastimas atrás. Guantes también para que no se te lastimen tus manitas por las pesas. Estas fajas de postura. Yo me serviría mucho una de estas, ¿eh? Porque luego como que siento que ando así como que toda... Siempre hay que andar derechita. Ahora sí que la abri jorobada no existe y yo así toda... Unas pesas, miren. Unas pesitas. Para hacer unos buenos ejercicios. Estas son muy buenas, ¿eh? Estas son muy buenas para hacer ejercicio. Se las hace así. Ahorita nos vamos a poner a hacer ejercicio, ¿no? Les voy a enseñar un truquito rápido, ¿eh? Este es para hacer... A veces hago, ¿eh? Aunque no parezca. Te agarras esta, ¿me acuerdas? Y te pones así como derechita y luego bajas. Suavecito. No puedo bajar mucho, amigos. Pero te vas hasta abajo derechita y luego te regresas. Y ya así. Haces como unas 12 veces. Unas cuatro repeticiones. Después me dices. ¿Cómo te sientes de acá? Si quieren más consejos, díganme. Miren, aquí hay muchos vasos. Muchos vasos de todos. Colores, termos. Que no hay excusas de no tomarte tus dos litros de agua diarios. Miren. Uy, imagínense una fiesta con estos. Haces una fiesta y das así de estos. Están bien padres. Cinco dolaritos. Vamos a hacer el challenge, amigos. De que ustedes se compren unos vasos de estos. O si tienen uno en su casa. Y de que diario nos tomemos uno de estos. Este, ustedes y yo. ¿Vale? Para que tomemos mucha agüita y estemos hidratados en esta época. Que está haciendo mucho calor. Yo ando tirando todo. Este está bien padre. De PlayStation. Ay, está suavecito. Pensé que estaba como duro. Pero no, está bien suavecito. Pero no, está bien suavecito. Eso. Yo todo quiero regalar. A mí me encanta regalar. Como que soy de... Que veo algo y me acuerdo y digo. Esto para alguien que conozco. Y así. Miren, ropita para hacer ejercicio. Para andar bien bonitas haciendo ejercicio. Mira, tu top, tu shortcito. Oigan, están bonitas, ¿eh? Esas están padres. Así como para que te pongas tu shortcito. Así tu shortcito. Cinco dólares. Está bonita. Y así para que andes, mira. Toda bien bonita al hacer ejercicio. Miren, camitas para perritos. Cinco dólares. Cositas así, miren. Para aromatizar su casita. Y que huela rico. Miren estas velas. Como si fueran unos... Unos este... Milky. De... Bubba, creo que se llama. Órale. Ay, huele mucho. Ay. Tiene mucho olor. Está bien padre. Así la pones en tu casa y miras. Se ve. Ay, miren esto. Son como bebidas. Con el... Con el kit. Miren, controles para... No, son protectores para sus controles. Oigan, este... Para el PS5. Controllers. Órale. Ay, miren. Estas cosas son muy buenas. Si son gamers, amigos. Estas cosas son muy buenas. O a lo mejor hasta no. Porque... También puedes... Si haces, por ejemplo, Trabajo desde casa. Puedes poner estos. Y te pones algo que no se vea tu casa. Se encuentra un paisaje o algo. Y cinco dólares. Ah, no. Pero está el 50%. O sea, lo puedes encontrar más barato. Para las citas en Zoom. Si trabajas desde casa. Es una buena opción. Órale. Este está padre. Será como... ¿Qué es? Un proyector. Miren, aquí tenemos una gran variedad de playeras. De todo tipo. Casi como que serán unas 40 piezas de todo, miren. Todo tipo de estampados. Y se da la textura. Está padre, ¿eh? Miren, también hay de estos calcetines. Muchos calcetines. Juguetitos para los perritos. Baratos para que tengan muchos juguetitos los perritos, miren. Ay, de gamer. Ay, qué bonitos. ¿Ustedes tienen mascotas? Hasta los perritos son gamers, miren. Eso, ser gamer es lo de hoy, amigos. Ay, una cubijita de Kirby. Kirby, ay, va a estar bien bonita. Imagínense ahí la Kirby toda bonita. Ay, si nos llevamos una Kirby. Ahorita el calorón y nosotros queriéndonos llevar a la Kirby cubijita, ¿no? Miren, un buen de peluchitos. Les digo, hay mucha variedad de peluchitos así como para regalar. Ay, este está... Este está bien bonito. Este, miren. Ay, este está bien bonito. Miren, acá hay más como para gamers también. Es que les digo, todo gamer, amigos, miren. Miren, estas son cositas para la casa. Para guardar cajitas, tacitas, toppers de 5 dólares. Miren, un inflable para que te puedas sentar. Estas cositas para que no te piquen los mosquitos. 5 dólares. Esos como, qué sé, eran como banquitos, miren. 5 dólares igual. Órale, este para poner los zapatos o para poner algo así como ropa. Zapatos y chanclitas, miren. Ay, nomás que sí están un poquito duritas. Estas sí no se las recomiendo, amigos. Estas sí están un poquito duras. Van a terminar con dolor de pies y luego me van a reclamar. Oye, Bri, nos mandaste allá comprar chanclitas tan más duras que mi conciencia. No. Miren, pero estas sí. Para nadar. Ay, para que no te toque la alberca. Tus piecitos. Ya te pones unas de estas. 5 dólares. Y miren, hasta hay maquillajes. Sombras, lipsticks. Ay, estas están padres, ¿eh? Estas sí me ando llevando unas. Ay, pero están muy separadas. Me gusta que estén cargadas. Discúlpenme, hoy vengo muy... Hoy vengo como muy fashion, amigos. No crean que salgo así todos los días. Lo que pasa es que hoy hice un cosplay en mi página de Gamer. Y hoy me tocó disfrazarme. Así es que, pues por eso ando con pestaña y toda la cosa. Pero no crean que así salgo. Y aquí les dejo. También por si quieren seguirme. Ahí me pueden ver jugando. O hasta luego hago disfraces. Y echamos mucho cotorreo. Órale, estos barneses tienen como bolitas, miren. Estos están bonitos. 5 dólares. Estos, miren, a mí que me encanta lo neón. Uf, esto está buenísimo. Muchas cositas neón. Ah, miren, hasta este tiene como brillantitos para que te los pongas en tu... Y se ve que se vende bien, ¿eh? Porque ya no hay. Es el único que queda. Cositas para el cabello. De estas cositas para el cabello. Balones, miren. Unos balones para echarnos una reta. ¿Qué? ¿Se echan una reta conmigo? Se las avientan, ¿no? Así de... ¡Eso! Buena cachada. Les voy a enseñar un truco, ¿eh? Cachelo. Miren, luego este de fútbol. Luego están bien caros, ¿eh? Miren, así como de... Estas para hacerte unas mascarillas, miren. De donas, de dulce. ¡Órale! Estas se ven padres, ¿eh? Miren. Baratas. Todas cuestan un dólar, miren. Esta cuesta más cara, pero han de ser más, ¿no? Creo que tiene cinco esta. Pero miren, hasta para los... Aquí las ojeras, un dólar. Miren. Estos vasitos con esponjas. Cinco dólares. ¡Ay! Estas brochas. A mí me hace falta una de estas. Me voy a llevar una de estas. Una de esas me hace falta. Miren, también hay esto para hacerte como... Mira. Te pongas un maquillaje bien bonito. Con muchos brillos. Cinco dólares. Está bien. ¡Ay! Miren, de este lado. ¡Ay, miren! También para que las niñas se hagan su manicure. Miren todas las cosas tan bonitas. ¡Ay, miren este! De doritos. Este nos lo deberíamos de llevar. Tres cincuenta. Para hacer una prueba de... Probando un lipstick sabor nachos. Está padre, ¿eh? Y miren también estos de Sour Patch. ¡Oh, de cereales! Cinco dólares cereales. ¡Ay, miren su maquillaje! Así, miren. ¡Ay, está bien padre! Mira esta. Para que ya no pidas favores de que te tallen la espalda. Ya tienes. Esta es buena, miren. Ya para que no andes pidiendo favores de venta. Ya me la espalda. Ya tú solita, mira. Y miren estas. Que son bombitas que las pones en la tina y huelen bien rico. Estas. Y miren. Estas figuritas así como de corazoncito. Digo, en el otro video me andaban diciendo que yo que ando nada más pensando en jacuzzi. Y miren, no. Sí, sí existen, amigos. Miren. Son estas bolitas. Las pones en la tina. Y ya acá. Bien refrescante. Todo bien rico. Que me guste también. Esa es otra cosa. Y siempre ando pensando en eso. Miren todas estas cositas porque si te vas de viaje ya te llevas algo pues pequeñito, ¿no? Te llevas ahí tu cepillo de dientes. Que ya sí es desechable. Ya nada más lo ocupas en ese lugar y ya te lo tiras. Miren, para tallarte también la espaldita, para exfoliarte. Esta salecita igual es buena cuando te haces, ¿qué? Tu pedicure. Miren estas cositas. Igual para los ojos, hacerte masaje. Siempre hay que cuidarnos y hacer todo para que siempre estemos bien con nosotras. Nos hagamos un spa, un día de spa. Miren, más chanclitas, parecidos a unos crocs, miren. Oh, y sí están suavecitos, ¿eh? Estos sí. Estos sí se los recomiendo. Estos sí están baratos. Y sí se sienten ricos, acolchonaditos. Cinco dólares. Ándale, acá hay un espejo. Así de aquí te maquilla. Ah, no, es que aquí ponen piercings, amigos. Miren, aquí están cinco dólares los piercings para el oído. Y aquí están todos los tipos de piercings. Por eso tienen este espacio. Ay, yo pensando que era para el maquillaje. Cinco dólares te pueden hacer un piercing, mira. Bien barato. Y hasta cambié de cámara como pro, miren. Ya soy toda una pro. Perfumes de cinco dólares. Órale. Vamos a ver qué tal huelen. Ese perfume se parece a uno de la Kim Kardashian, ¿no? Miren este. Parece como una cherry. Vamos a olerlo. Oh, está dulce. Pero dulce como de flores. Yo soy más de dulce de vainilla. A mí me gusta más la vainilla. Ay, miren este. Este. Ah, este huele rico. Huele rico. Como para un ratito está bien. Este de como la Kim Kardashian, miren. Nunca he olido el de Kim Kardashian. Pero huele como, como si fuera como algodón. Huele como algodón. Miren, máscaras. Mascarillas, perdón. Órale, estas mascarillas. Dice que son cósmicas. Serán de esas que tienen como brillitos y así. Que te las despegas. Ah, miren, no. Está cerrado. Órale. ¿Quién sabe qué tan buenas estén, eh? Si alguien las ha probado, avísenme. Miren, hay mascarillas. De todo tipo, mascarillas. Miren, mascaras, este, labiales. Estas pomaditas para, para las cejas. Polvos, browsers. Ahora sí como, pues, para economizar. Puedes probar. Usar estas también. Yo las que he usado es este. Para hacerme mis pestañas. Uso este. Estas se las he usado. Y también he usado las, las, estas, uñas. Salen bien. Nada más para un ratito. Te las pegas y ya. A lo que cubre el evento y ya. Nada más. Y miren, igual, lapicitos. Para hacerte tus delineados. Labiales bonitos. Este también lo he usado. Es para pegar uñas. Se me lengua la traba. Delineadores. Bueno, en wow, sí. He usado este de buena wow. Vamos a ver los tenis. Ay, hasta hay una mantarraya, miren. Ay, una mantarraya. Ay, había algo ahí. Miren, tenis. Así como para uno de rápido. Unos tenisitos. Estos se ven padres, miren. Está bonito el color. Cinco dólares. Está súper barato. Miren, estas calcetas. Shortsitos. De estos para el cuello. Que luego vas de viaje. Te pones una así. Ay, sí se siente padre, ¿eh? Descansa el cuello. Miren, pulseritas. Collares. Ay, miren, estas están bien bonitas. Es una pizza. Una pizza de Magic. Ay, están bonitas. Ay, estas. Este color me gustó mucho. Miren qué bonitas se ven. Ay, cómo se beberían a mí. Oh, se ven padres, ¿eh? Me gusta mucho el color. Cuestan 3.25 para el pie, para que te pongas en tu piecito. Ay, miren estas. Como para uno de Barbie. Que me pidieron que volviera a ser el disfraz de Barbie. Me gustaría ponerme estas. Con la gorrita de Barbie. Me las voy a llevar. Estas me las voy a llevar así porque si no se me vayan a olvidar. Porque ya ven cómo soy. Órale, se siente padre. Se siente como si fuera... Miren, esponjocito. Miren estos vestiditos. 5 dólares. Ah, no, esta es como una pijama, ¿no? Se ve padre de vestido, ¿no? Sí me gustó, miren. Está con estos tenis. Así con estos tenis. Ya está. Ya te armas un outfit con 10 dólares. Esta es una fresita, miren. De fresita. De fresita. Esta me gusta. Y este está bien bonito. Este está bien bonito, miren. 5 dólares. Ahí en florecita. Color negro. Órale, estos están bien padres. Miren. Estos están padres. Como con plataformas se les dice. Miren, algo más floral. Estas chanclitas. Con formita de mariposas. Estas mochilas. Es como si vas a la playa y ya no se te... Si se te moja o algo, miren. Unos tops. Unos boxers. Miren, shorts. Playeritas. Ay, miren esta. De Snoopy. Ay, de Snoopy. Está bonita. Ay, esta está bien bonita, miren. Son los meros malosos de Disney, miren. Los meros villanos de Disney. No, padre. 5 dólares. Miren gorritos. Ah, estos gorritos están bien padres. Igual todo es muy del verano ahorita. Mucho... Muchas cosas para el verano. Mira, para limpiar tus... Tus brochas. Miren. Para limpiarlas. Ya ven que luego hay que estarlas limpiando, eh. ¿Este es una lavadora? ¿Este es una lavadora? Y ahí echas tus esponjas y las lavas en tu lavadora. ¿No la llevamos? No la vamos a llevar. Esta también. Y les hago video de cómo se lavan las esponjas. Miren, estas de uñas están bien bonitas. Las te haces diseños. O ya mira, te pones unas... Para un ratito. Sí funcionan. Sí te sirven. Ah, estas amarillas están bien padres, miren. Y cuestan 3 dólares. Parece como si fuera queso. Uñas de... Y sí, dice seichis. Ay, ay, bris. Miren, de este lado. Órale, para hacerte unos delineados bien padres, miren. Hay un buen de cuadros, miren. ¿Cómo se llaman? Pósters. Miren, pósters de Harry Potter. Miren, de Transformers. Spider-Man. Minecraft. Stranger Things. Sonic. Stranger Things. Igual Minecraft. Minecraft. Hago así como un paisaje. Ay, miren, el mando. Ay, un dragón. El dragón azul. Miren, de Mario. De Star Wars. Ese de Star Wars está bien bonito. Ay, miren estos. Está bien bonita ella. Aquí no hay. Pikachu. Pica, pica. Pikachu. Ay, miren. Gudetama. ¿Les gusta Gudetama? Está bien padre. Está bien padre la... Es como película. No, es como una serie. Está bien bonita. Es un huevito. Miren, de Kitty. De los ositos cariñositos. Ay, Dios. Es que si le agarro acá, se me va. Miren. De Sanrio. Miren acá anda este muchachón. Pikachu. La sirenita. Unos de estos. Por acá vi uno que me gustó, miren. Me voy a enseñar. Ah, miren. The Call of Duty. También. Uy, ese The Call of Duty. Acá vi uno que me gustó, miren. Ay, Spider-Man. La Gwen, miren. Spider. Across the Universe. Miren. Wednesday y Mario. Esos siento que son los más padres. El Wednesday y Mario. Ahora sí viene lo bueno. La tecnología, amigos. Lo que nos gusta. Miren, nada más estos focos me llamaron mucho la atención. Tienen como figuras. Miren, aquí tiene como un trueno, una happy face. Una nubecita. Esas luces LED. Estaría padre probarlas para ver si tienen buen color o algo. Si funcionan bien. Miren, está como una bolita que cambia la luz. O sea, cuesta cinco dólares. O este foco, miren. Este foco que cambia de color es cinco dólares. Y dice que gira. Habrá que probarlo. Ahora sí que hay que probarlo para ver si es verdad. Miren este. Ah, este yo creo que se aprende si pasa alguien, ¿no? Ay, yo tengo unas de estas, amigos. Miren, aquí cuestan cinco dólares. A mí me costaron más caras. Pero bueno, no las había visto. Estas cosas me gustan, fíjense. Estas se ven padres para un cuarto gamer. Pones así todas tus, estas como una figura. Ay, se ven bien padres. Y cuestan cinco dólares. Para poner ahí tu panel de tus, ¿cómo se llama? Se me llaman hexágonos, ¿no? Miren todo de colores. Miren, hasta el dispensador de jabón tendría luz. ¡Oh! ¡Órale! Este está padre. Oigan, miren este también. Para poner tu toallita. Y cuesta cinco dólares y tiene luz. ¡Oh! Barato. Ay, miren, para poner tu cepillo de dientes y también con luz. Está bien padre. Y ahora sí, miren, se viene lo bueno. Los audífonos. Miren cuántos audífonos hay. ¡Ah! Esos unicornios, cinco dólares. Ay, estos se ven bien bonitos, ¿eh? Miren, de gatito, con brillito, cinco dólares. De Barbie, de Spider-Man, de Encanto. También hasta ahí de Encanto, miren. Oigan, están padres. Y estos, miren, azules. Miren, de este de Hunter también. Ay. Miren también. ¡Ay, miren! De Squishmallows. ¡Ay! Estos están bien bonitos de Squishmallows. ¿Cuáles gustan a ustedes? A mí me encantaron los de allá de gatita. Estos me gustaron a mí. Estos se ven bien bonitos. Estos me gustan. Cinco dólares. Está súper barato. Súper, súper barato. Y miren estos. Como los AirPods, miren. Ocho dólares. Ah, estos sí cuestan ocho dólares. Pero miren, se ven como transparentes estos. Y ahí, miren. ¡Ay, miren estos! Como de unos gatitos. Para guardar tu Switch. Cinco dólares. Wakanda forever. Miren. Este está bien padre. Miren protectores también. Xbox, juegos de Xbox. Miren teclados. Estos tapetes están bien padres. Miren, hasta tienen como luz. Miren teclados gamers. Órale. Y con así todo bien pro con las luces. No van a creer lo que me acabo de encontrar. Un micrófono gamer con luces. Cinco dólares, amigos. Imagínense. Esto está súper barato. Estos luego cuestan doscientos dólares. Ciento cincuenta dólares. Es una muy buena opción. Baratísimo. Cinco dólares. Miren, hay de dos colores. Este y este, miren. Para todo hay. Y también, miren. Mouse Gamers. Este mouse está espectacular. Miren este también. Se ve bien bonito. Cinco dólares, miren. Gamer. También para poner tu... Para tu pantalla. Tus colores. Gamer, cinco dólares. Está súper barato, eh. Muy barato. Miren, también hay con micrófonos. Gamer Set. Miren, está con tu micrófono ahí. Miren estos. Para ponerles unas pestañas al carro. ¿No la llevamos? Para ponerle pestañas el de nosotros. Para ponerle pestañas. A ver cómo se ve. Les mando una foto para que vean cómo quedó. Ahí miren, para limpiar el teclado. Para que siempre ande bien limpiecito. Miren, protectores también para la tablet. Oigan, estas cosas luego... Mira, por All Touch Devices. Este está bueno porque luego... Para el celular o algo. Ahora sí que... Si tienen hijos adolescentes que les encantan las cosas gamers, amigas. Ustedes pueden buscar esta opción. Es muy buena. Porque las cosas gamers son muy caras. Muy, muy caras. Se los digo yo que soy gamer. Y trata uno de buscarle para economizar. Y que se vea padre tu set gamer, ¿verdad? Y sumado cinco dólares, con quince dólares ya armaste parte de tu set top. Es muy buena opción. Así es que tómenlo en cuenta. Siempre hay que economizar. Ya después conforme vayas avanzando, pues ya vas agarrando cosas más caras. Hay muchas cosas muy baratas. Miren, también están esos fondos verdes. Esos ayudan mucho cuando haces tu croma. Para empezar, es una buena opción. Cinco dólares. Te ahorras mucho. Y miren, papas. Papacitas. Todo tipo de papas, miren. De queso. Los taquis. Estas cositas. Paquis. Salsitas, miren. Aderezos. Acá igual, Pringles. Sodas. Ahora sí que si ya te andaré comprando, te tomas algo o te comes. Ay, miren, estos son los que vimos allá. Te tomas algo, ¿no? Igual acá son dulces. Esto he visto que son muy famosos estos chocolates. Luego venden unos chocolates así como bien grandotes. Si a ustedes les gusta, pónganmelo en los comentarios. Me gustaría saber. Miren, speakers también. Por si quieres una fiestecita en una terracita, mira. Pones tu musiquita. Bien padre, mira este. Está bien bonito. Creo que tiene flotador, ¿eh? Así. Flota. O sea, lo pones ahí en la alberca y... Vámonos. La música hasta la alberca. Ah, miren, acá están las cosas para el coche. Para que lo adornes bien padre. Le pongas brillo. Miren, hasta están estas. Ay, pero están bien... Un poquito duritas. Ay, mira, le pones a tus pedales, les pones luces. Y miren estos para el coche. Órale, le pones una tuñada a tu carro y luego andas bien acá. Bien, bien luminoso. Miren los micrófonos. Estos micrófonos están bien padres. Un karaoke. Ahora sí que... Somebody save me. Nos ponemos cantante. Ah, miren, acá hay más. Miren, de Bluetooth. Estos están bien padres. Estos cuestan 7 dólares, pero miren. Se ven como más padre. Hasta miren, este color está padre. Me gusta. Estos son como más para iPhone. Miren, accesorios para tus... Tus AirPods. Mira, para que los guardes. A ver este. No me convencen mucho, amigos, eh. No. Miren estos. Con carita. Colores. Miren los cables. Estos cables que luego uno necesita tanto. Miren, 5 dólares. Para iPhone, para Android. Miren este. Bien diseñadito tu cargador. Está bien padre. Hombre, es que luego hay tantas cosas para arreglar. Para tener todo bien bonito. Miren, hasta los estos. Las conexiones, miren. Hasta las conexiones. Les ponen luz. Miren estos. Estos son buenos como para los niños, miren. No, si se les cae, ya le protege ahí. Luego las caídas así como, como es como de picadita. Híjole, ahí es donde quedan los teléfonos. Para la gemelita. Porque hace eso la gemelita se porta bien. Y nunca ha tirado su teléfono, pero para tu Apple Watch. Para que lo tengas bien chulo. Se ven bonitos, eh. Miren, cositas como para adornar tu cuarto. Miren estas lámparas LED. Están preciosas. De cherry. Una mariposa. Miren estas como unas lámparas. A veces se ven bien bonitas. Estas, miren estas. Son como unos arcoiris de metálicos. Estas para que pongas tu cuarto bien bonito, mira. Como de princesa. Le pones así, mira. Cinco dólares. Muy buena opción. Ay, y esto, oigan, miren este de proyector de galaxia. Oigan, este se ve bonito, eh. Miren, amigos, esto está de moda. Son unos, ¿cómo se llama? Es como un ventilador. Te lo pones así en el cuello. Y ya andas bien fresco. Cuesta, ¿qué? ¿5 dólares? Ah, no, cuesta 10 dólares. Pero he visto en internet que cuestan como 200. Imagínense. Puede ser una buena opción para probarlo. Y a lo mejor sí queda bien, miren. Dice que puedas estar Q durante una hora. O sea, puedes estar, ¿qué será? Fresco durante una hora, miren. ¿Qué tal les pareció nuestro recorrido por 5 The Love? ¿A poco no está padrísima la tienda? Yo creo que es de esas tiendas que no puedes dejar de visitar una vez a la semana. Para ver qué cosas nuevas puedes encontrar. Tanto para la casa, como para ti. Para ponerte, no sé, uñas. Algo de make-up. O algo también como para ropa para hacer ejercicio. O dulces también. Hay mucha variedad de dulces, juguetes, cosas para tener a los niños entretenidos. Siento que es una maravilla porque puedes encontrar de cosas súper baratas y muy bonitas para ellos. Y los vas a tener entretenidos y les va a encantar. Lo que de verdad a mí me dejó impresionada fueron las cosas gamers. El micrófono. O sea, tener un micrófono de 5 dólares. Esos micrófonos son muy caros, amigos. Cuestan a veces hasta 200 dólares. Se los digo yo que soy gamer. Entonces, encontrar cosas así súper baratas que te pueden ayudar para empezar tu carrera o tu onda de ser streamer. Esa me hace una opción muy buena. Habrá que utilizarlos. Habrá que probarlos para ver qué tan bien se escucha el audio. Los teclados gamers también están muy padres. El mouse gamer, nombre todo. A mí me encanta esta tienda. Se me hace una opción muy padre para venirte una vez a la semana. Y ver qué cositas nuevas hay. Te la vas a pasar de maravilla. Ha sido un placer compartir este video con ustedes. Espero les haya gustado también. Déjenmelo en los comentarios. Díganme, ¿les gustó o no les gustó? Me encanta leerlos. Y nos vemos en la próxima tiendita. Vamos a ver en cuál nos toca ahora el próximo video. ¿Ok? Cuídenseme mucho. Les mando unos besotes. Se me andaba olvidando, ¿eh? Unos besotes de pescadito. Pórtenseme bien. Tomen agüita. Y pasen un muy bonito día. Bye, bye.